Muy bien, ya casi octubre estamos y algunos que empiezan a preguntarse qué voy a hacer en estas vacaciones. Nuevo el tema. Si usted tiene que elegir, Gisela Campos, ¿a dónde va en este verano? Tiene que ser de cabotaje, Argentina. ¿Y si el presupuesto es 10 mil pesos por día? Bueno, si el presupuesto es 10 mil pesos por día, no le alcanzaría para... Hasta el parque y de vuelta. No, no le alcanza para ninguno de estos, pero hay algunos baratos, ¿eh? Hay que buscar precios. Carlos Paz, paquetes por 3 días desde los 23 o 26 mil pesos, eso quería decir. ¿Por día? No, paquete por 3 noches con hoteles de 3 estrellas. Como un ida y vuelta, un tachango en el lugar. Lo que importa es la escapadita. La parte de 26 mil está en precio. Antes que nada, bienvenidas sean las escapaditas, ¿no? Obviamente, por lo menos sirve para desconectar. Pero bueno, vamos a ir directamente también a otro de los puntos que muchísimos están preguntando a la hora de ya ir pensando en las próximas vacaciones. Y una de ellas es la Costa Atlántica. Exactamente. El más buscado, al menos en las agencias en las cuales estuvimos sondeando. Precios y gente que ya está cerrando, ya compró los paquetes. Prepárese. Si usted se quiere ir a la Costa Atlántica, yo le tiro un datito nada más y ya vemos todo. Después la nota. Entre 50 y 70 mil pesos por día. Durísimo. ¿Vamos a verlo? Medianamente todos los días tenemos consultas diarias de lo que es la Costa, para lo que es la temporada de Mar del Plata 22-23. Mucha familia, mucha pareja, gente sola, no sola, de todo tipo. ¿Vienen a consultar o concretan ya el viaje? Y digamos que un 70-30. Varios consultan, varios concretan, ya directamente es mucho bien decidido, sabiendo a cómo se va moviendo la economía día a día. Entonces varios como que van a adelantarse a algún tipo de aumento que pueda haber brusco en algún momento y ya tener algo asegurado. ¿Cuáles son los lugares más elegidos? Y hoy por hoy, a esta altura del año, Mar del Plata. ¿Y los precios, los paquetes cuántos salen, por ejemplo? ¿Qué precios tenés en mente? Y Carlos Paz va de los 26 mil pesos. Cataratas, Carlos Paz. Carlos Paz, ¿qué incluye? Y tenés tres noches de alojamiento, convención completa, hotelería de tres estrellas, algunas excursiones incluidas, coches semicamas y coches propios. 26 mil pesos por persona. Por persona. ¿Y Mar del Plata? Y Mar del Plata va desde los 50 mil pesos en adelante. ¿Qué incluye? Tenés la hotelería, el traslado, el desayuno, las siete noches de alojamiento. Cataratas también está bueno, son cinco noches, tenés una noche en Carlos Paz, cuatro en Cataratas, media pensión, excursiones incluidas. ¿Cuántos salen? Y eso va de los 52 mil 500 en adelante. Y en precios ha aumentado mucho lo que es la temporada. Calculamos que un Mar del Plata saltamos del año pasado de algo de 40 a este año de algo de más o menos 60, 65, 70 mil pesos para lo que es Costa Atlántica. Piden mucho, preguntan mucho si se puede llevar la carpita, la sillita en el micro, pero bueno, por lo que teníamos entendido no los dejan subir, así que bueno, ese es otro tema para que la gente vaya allá y sepa que tiene que alquilarlo allá. Pero está carísimo. Sí, está caro, está caro, pero bueno, en el micro de acá no lo están dejando salir con esos elementos. Ahí está, entonces hay que ir preparándose un paquete de siete días entre 50 mil y 70 mil pesos por persona. Exactamente, y lo que decíamos, Carlos Paz, 26 mil paquetes por tres días. Tres días, o sea, tenés para todas las opciones. Exactamente, y esto que ya está comprando. Quizás no se van a hacer tan largas las vacaciones, pero una vacación al fin. Exactamente. Qué lindo ver las vacaciones ahí. ¿Usted tiene pensado, Pablo, de dónde ir? Siempre tengo pensado. ¿Sí? Pues, igual, al final en la recta, uno ve ya el... Bueno, pensando. Y si es verdad el winner, la bandera cuadro, sí, bueno, sigue pensando. Pero por ahí, viste, con anticipación, vas de a poquito, de a poquito. Sí, hay que hacer el esfuerzo, por lo menos, no sé, pasear en la zona, conocer los dos. Sí, desconectarse de algún lugar. De alguna manera, hacer algún plan.